Muchas gracias, José. Quiero agradecer a Fernando por haberme invitado. Es un placer estar aquí. También quiero agradecer a los anfitriones de este parque por habernos enseñado el maravilloso trabajo que están haciendo aquí. Como dijo un colega ayer, es un sueño para los franceses y voy a explicarles algo que está comenzando ahora. En el sur de Francia, es una iniciativa de una ciudad que se llama Le Vigan y voy a hablar en nombre de todas las personas que aparecen aquí en esta diapositiva de la ciudad, de mi laboratorio. Y después estaré abierto a cualquier pregunta después de esta corta presentación. En primer lugar, el lugar donde trabajamos, Le Vigan, está cerca de la ciudad de Montpellier. Aquí, Le Vigan, es un territorio que está a 50 kilómetros al norte de Montpellier, cerca de una zona montañosa que se llama Le Seven. Le Seven es una zona rural con un gran declive industrial y también agrícola, así que ha tenido problemas para mantenerse. Así que la ciudad de Le Vigan está buscando perspectivas para sus agricultores para poder mantenerse. Y también tratar de estimular el turismo, porque esta región también es atractiva para personas de grandes ciudades francesas, de París, por ejemplo. Así que esto es casi un lugar mítico para las personas que buscan la tranquilidad y un lugar donde puedan estar unos cuantos días. Este es el contexto y desde una perspectiva social y geográfica, vemos gran diversidad de bosques, de robles, de hallas, halledos, de castaños. Este es un mapa muy viejo, de principios del siglo XX, que muestra una zona dominada por el Cuercus Silex, que es la zona azul. Y cuando vamos a las montañas, tenemos esa franja de castaños. Este es un paisaje dominado por antiguas plantaciones de castaños en una etapa de declive. Comenzamos con una historia que se inició hace 37 años. La ciudad, la asociación local de micólogos y naturalistas, iniciaron un inventario de las especies que fructifican alrededor de Le Vigan, en un radio de unos 30 kilómetros más o menos. Así que comenzaron con estos inventarios y durante los últimos 37 años han recogido todo, han identificado y han creado una especie de listas de la región, unos catálogos de la región. Aquí podemos ver la diversidad de las especies y es curioso que en este momento tenemos 1.340 especies de hongos identificados cerca de Le Vigan. Así que este es nuestro punto de partida, el punto cero de la riqueza del territorio y el potencial de actividades fungológicas. Tenemos más de 30 especies que son comestibles y es una perspectiva silvícola, de una perspectiva industrial. Podemos hacer muchas cosas con estos hongos. El punto de partida es esta experiencia, este inventario, es un enfoque científico, pero financiado por el ayuntamiento. Y querían mantener esta actividad cuando hace 20 años el presupuesto del ayuntamiento era muy malo, pero ha habido un interés de mantener el interés micológico. Aquí hay una foto de nuestros socios de Le Vigan. Su ambición es promocionar a largo plazo un desarrollo basado en la micología. Hay varios problemas. El primero es cómo restaurar la producción de hongos que ha decaído en las últimas décadas. Tenemos algunas entrevistas que muestran que los dueños de los bosques podrían valiar la producción contra el declive de los castaños. Así que un reto que tenemos ahora mismo, como ya hemos visto este año, las prácticas silvícolas que pueden resultar eficaces y adaptadas. Y es muy interesante nuestra visita aquí porque estamos viendo que algo es posible. Nos gustaría aprovechar vuestra experiencia y vuestros conocimientos para ver qué es lo que podemos adaptar allí. Hay otro segundo problema. Hay muchas propiedades pequeñas, son minifundios. No hay grandes propiedades. Así, cómo imaginar un parque o algo que podría ser como un parque con toda esta diversidad de personas y con el objetivo de federarlos en un proyecto común. Así que no es fácil conectar con la gente. Así que hay una dimensión social y una restricción que es bastante fuerte también. Y el tercer problema que tenemos aquí, quizá más que nosotros, claramente podemos sentir el cambio climático en estos bosques. No solo tenemos el problema del declive de los bosques, sino también con una falta de lluvia, una ampliación de la estación seca y los eventos meteorológicos extremos son más frecuentes. Entonces, para poder empezar por algún lado, hemos escogido los castañares porque dominan, es una especie introducida, no es un refugio terciario. Es un árbol que se plantó en la Edad Media y la sociedad se desarrolló alrededor de estos árboles y hay muchos valores culturales asociados a esta especie. Así que imaginamos que sería un buen ecosistema focal con el que pudiéramos trabajar. Pero, por supuesto, los castaños hospedan muchísimas especies interesantes de hongos y existe una tradición recolectora en el sistema. Lo único es que los castaños no son tan buenos para las setas, pero todavía hay otras actividades como la producción de miel, actividades pastorales y también, por supuesto, la recolección de castañas y comercialización de las mismas. Sí, el ganadería. Empezamos con algunas entrevistas anteriormente. Una parte de la entrevista de un dueño de… Él dice que hay menos y menos setas, probablemente por el cambio climático. Mi padre me dijo que cuando era joven había tantas setas que crecían incluso en las carreteras. Así que esta sensación la comparten todas las personas que hemos entrevistado y están esperando algo. Una visión romántica del bosque y algo del pasado, que hubiera un retorno para volver a su historia, recuperar su historia. Así que hay que tener en mente que también hay una dimensión social. Por supuesto, este territorio sufre muchos patógenos y plagas, todo tipo de insectos y hongos están atacando a la especie. Ahora estamos en un periodo donde todos los problemas se han juntado. Por ejemplo, el jabalí, el número de jabalí es oficialmente matados. Las cifras reales son mucho más altas, probablemente, y podemos ver que la densidad de esta especie es un problema. Y si queremos diseñar, producir hongos en un bosque, tenemos que ver qué hacemos con estos jabalíes que están destruyendo todo. Y esto es un grave problema. Lo que tratamos de ir ahora, hemos empezado una fase de agregación, de acumulación, de recogida, donde podríamos crear una red que la llamamos bipartita porque hay bosques y personas, y no queremos olvidar qué personas, y queremos enlazar a los bosques y las personas en los procesos de comercialización, los que son dueños de montes, los de los restaurantes, las personas que están negociando la venta de setas en Montpellier, por ejemplo, porque hay una fuerte tendencia a consumir comida local, alimentos locales, y las setas tienen un gran valor para las personas que viven en Montpellier. Así que hay algo que enlaza a los agentes en Montpellier y en esta zona rural. También tenemos un problema social con la presión. También tengo otra entrevista de otra persona de la región, y esta persona dijo que me gustaría que se regulara la recogida al 200%. Todo se ha destruido en el igual, este es el bosque de cerca del Vigo. Es una pena que el Parque Nacional y el corazón del parque no ha tenido ningún tipo de regulación. Todo el mundo hace lo que quiere. Demasiada comunicación sobre este tema y las personas locales, nosotros respetamos el territorio cuando vamos a recolectar setas, cosas que no hacen los demás. Así que vemos un conflicto potencial si desarrollamos algo con muchas personas que van a llegar, porque todavía hay una presión y una competición social por los recursos. Así que la segunda fase serán unas pruebas con algunas personas que quieren empezar algo concreto en este bosque, con a lo mejor prácticas de micoservícolas, con personas que venden las setas. Así que queremos empezar con un grupo de primeros dueños que vayan con nosotros y necesitamos el apoyo de los constituyentes micológicos. Y en la tercera fase vamos a planificar, integrar un panel mayor de personas, esperando que podamos sugerir un placer, unas ganas de venir a vernos. Creo que será posible hacer esto. Y eso es todo. Y eso es todo. Muchísimas gracias.